Sí, la verdad es eso, es lo que dice esta señora. Se llegó a un acuerdo y se me reintegró algo del dinero que yo estaba reclamando y obviamente que yo tengo en mi poder los materiales que se habían nombrado. Porque la realidad de esto, a ver Diego, la realidad de esto era, el reclamo mío del viernes a la noche, creo que fue, no me acuerdo, el reclamo mío del viernes a la noche era de lo que a mí me correspondía y de la obra que yo había abonado, ese dinero que todavía no se había construido. O sea, ellos, ¿qué hacen? Devuelven la parte que yo estaba reclamando. Eso es lo que quiero decir. ¿Tuviste que asistir a un abogado? ¿Cómo es el tema del trámite que estuvieron haciendo? Sí, 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 se arregló, digamos, en muy buenos términos, nada que ver con los anteriores, y bueno, nada, o sea, para abreviar la situación y descontracturar un poco el mal momento y la fea situación que nos toca vivir a todos, o sea, a todos, porque en realidad a nadie le gusta estar peleado o estar pasando en una de estas situaciones. La realidad de esto, al final, no sé si te diría feliz, pero es que por lo menos se llegó a un acuerdo que es lo más importante, que se pudo hablar y se pudo solucionar. ¿Sigue ahora el tema de tu casa, de la obra, del terreno? No, en realidad eso, bueno, queda ahí. La realidad de los hechos que con todo esto estoy pensando más en hacerme las lolas que en seguir haciéndome una vivienda, por las dudas. Nada, ahora pienso en nada. Pienso en mi familia que amo y mis hijos y nada más, y que la gente me quiere como soy, y los que me conocen, que yo soy así, feliz, no tengo a más. De buscar, de canalizarlo de otra manera. De otra manera, obviamente, o sea, tómatelo con soda, que querés que te diga, porque si no, todo para atrás. ¿En algún momento lo has vivido y creés que es justo la devolución del dinero lo que te va a devolver Gaona? Sí, sí, o sea, lo justo sería, no solo por mí, sino por toda la otra gente también que ha sufrido hechos por parte de estas mismas personas, lo justo sería que no cometan más estas situaciones, porque claro, esto se esclarece precisamente porque, a ver, no soy Mirta Legram, pero me conocen, y bueno, nada, por supuesto que expuse la situación esta como para que también la gente ayude y vea la situación, porque nadie tiene derecho a venir a meterte la mano en el bolsillo, así porque sí, burlar tu sueño, tu alegría, tu todo, tu sacrificio, para abastecer su vida. Mira, si vos trabajas dignamente, bueno, gánate la guita dignamente, no hay otra acá. Bien, ¿qué te pasa cuando ven la noticia de que en donde se desarrolló el merendero, donde se desarrolló también toda esta pelea, por ahí han cesado un poco las actividades? Nada, me pone mal, me pone mal porque, a ver, acá hay una situación que hay que saber separar las situaciones, creo que no tiene nada que ver el merendero, que con tantos sacrificios sé que se ha realizado y muchas personas trabajando en eso, con mucha dedicación, no me parece lo justo, si tenemos dos dedos de frente, como decimos los cordobeses, me parece que tenés que diferenciar las diferentes situaciones, nada que ver tiene, o sea, ni nada, no tiene nada que ver, nada que ver. La pelea se desarrolló allí en la unidad básica, ¿no? Claro, sí, sí, fue una mala situación, un mal momento, que más vale, mejor no lo recordemos. Se inició mal el lugar también, ¿no? Sí, qué sé yo, cuando uno va a hablar bien y por ahí no sabés lo que va a pasar, nadie tiene predeterminado el futuro que va a pasar después, sino muchas cosas no se harían, pasó lo que pasó y bueno, ya está, ya está, Diego, ya está. ¿Sabés que va a volver el merendero en algún momento? Creería que sí. ¿Con las autoridades del PJ? No, yo la verdad que no tengo, o sea, sí he hablado obviamente expresando mis disculpas por la mala situación en el lugar, como corresponde, porque tampoco puedo obviar ciertas situaciones, además yo soy más allá de esta loca linda de joder, me parece que tengo educación con la gente, vivo de la gente, trabajo con la gente y lo que me corresponde es pedirle disculpas y ahora disculpas públicamente a las mujeres que trabajan, a las personas que forman parte del merendero, pedirle las disculpas correspondientes por lo sucedido en el lugar. Este, nada más. Bien. ¿Algo más para agregar, Lili? No. Mucha gente, ¿no? Se ha solidarizado. Sí, mucha gente, eso es lo que quiero agradecer. Sí, 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 la verdad que sí. Sí, quiero agradecer a mis tres hijos, que son el pilar de mi vida, a Pablo, nosotros cinco somos una familia y somos quienes en nuestra casa sabemos lo que vivimos y lo que pasamos, trabajando para llegar a esto, a un sueño y bueno, nos pasó este mal jugado y bueno, lo sufrimos en grande la mala situación que nos tocó vivir. Agradecerle al pueblo en general y a la región, a toda la gente que me llamó, agradecida totalmente y bueno, nada, a continuar con mi vida como la que es. Gracias. Gracias a ustedes.